En este sentido, y con eso quisiera terminar, la respuesta al COVID-19 es una respuesta que requiere la acción de todo el gobierno, y eso, señor presidente, usted lo demuestra todos los días, pero requiere también la implicación de toda la sociedad. Aquí no se puede pensar que solamente desde el aparato estatal se va a poder dar solución a todo lo que vamos a enfrentar. Se necesita la implicación de los medios, de la sociedad civil, de la comunidad, de todos. Y, por supuesto, también de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, pero además de todo el sistema de Naciones Unidas que se ha puesto a disposición del gobierno de México para aportar en el apoyo a la respuesta intersectorial que se tiene que dar a esta problemática, porque si bien, evidentemente, el riesgo principal y el problema principal es en salud, ya lo estamos viendo, se afecta a la economía, se afecta al turismo, se afecta a diferentes otros sectores, la cultura, etcétera. Muchas gracias.